Dawn les dio su nombre para el resto de la humanidad por un cromosoma de más a otros al nacer les señalaron por error por negligencia o accidente disminuidos para siempre y yo que creo que lo has hecho todo bello y todo bien me he preguntado tantas veces el por qué hasta que vi en sus ojos el fulgor el sello de un ser superior el brillo plateado de tu rostro disfrazado pequeños ángeles de mazapán más inquietantes que un volcán capaces de romper el corazón más duro llenan el valle con burbujas de aire puro son emisarios de la paz dejan tu huella por donde van nunca sabrán cuánto cariño son capaces de generar donde otros denuncian injusticias del azar yo he visto tu mano y tu bondad porque en sus miradas siempre hay una invitación una pregunta tan sencilla que es medicina al corazón y se me acaban los lamentos se me nubla toda queja se me desenreda sola mi madeja y su inocencia mima y cura mi corazón desfallecido y reconozco tu escritura aunque el renglón esté torcido son pequeños ángeles de mazapán llevan por dentro un huracán un estallido de silencio en la batalla un cirro blanco en el azul de la mañana son mensajeros del amor llegan de lejos buscando el sol y se te introducen sin permiso en lo profundo del corazón capaces de romper el corazón más duro llenan el valle con burbujas de aire puro sobre mis áreas de la paz nunca sabrán cuánto cariño son capaces de generar